Bueno, precisamente José Ábalos investigó este lamentable hecho que tiene ya a una madre con dos de sus hijos muertos en la misma zona. Buenas tardes, José. Cuéntanos todo. Buenas tardes. Detrás de mí, sobre la pared, la imagen de un joven que perdió la vida a balazos hace un par de años. Un poco más para acá, pero sobre la banqueta, el nombre de su hermano, que también fue acribillado a balazos el fin de semana pasado. La policía respondió a una llamada telefónica el sábado por la madrugada, reportando disparos en el área de Mid City, entre las calles Venice y Redondo. Cuando los oficiales llegaron, ya Francisco Gómez, de 41 años de edad, se encontraba muerto. Carlos Alas, su mejor amigo, ya lo extraña. Tengo el corazón en pedazos. Yo no se siente el sabor en la comida. Según el reporte, la víctima y sus amigos se encontraban dentro de su casa bebiendo, cuando un sujeto armado entró a darle tres disparos a Francisco Gómez. Estaba disfrutando la noche y alguien dejó la puerta abierta y entraron y lo mataron. Intentamos hablar con la madre de la víctima, pero ella no pudo encontrar las fuerzas para hablar ante nuestras cámaras, ya que este es el segundo hijo que le matan. Mientras que la policía se limitó a decir que necesitan la ayuda del público para resolver este caso. Ese es el reporte que les tengo. José Ábalos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias José por este reporte.